Ahora quiero informarle a usted que mi cuenta de Twitter fue hackeada hoy a esto de las 8, 8 y media de la noche, hackeada y bloqueada. Un especialista me dijo, te pescaron la cuenta, y así ha estado bloqueada desde hace aproximadamente, ¿qué le diré? Desde las 8 de la noche, se lo informo porque incluso salió de esta cuenta hackeada un tuit que tiene hasta faltas de ortografía, se lo aviso, arroba López Dóriga 1, verificada, está hackeada y para mí bloqueada, no puedo hacer uso de ella y la verdad que no sé a quién recurrir. ¿Por qué? O... o... pase, pase, pase editing Spidery ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la originación? ¿ inches? ¿En Loch? Es la tradición El Dritt 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 El Drit El Drit El Drit ¿No está escuchando? Es a realidad historia de Rit Anyone Es a realidad historia de Rit Anyone Es a realidad historia de Rit Anyone Es a realidad historia de Rit Why do you feel Why the Rit Why the Rit Why the Rit Why the Rit